2, 1, 0 2, 1, 0 2, 1, 0 2, 1, 0 2, 1, 0 2, 1, 0 Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, día 5 de cuarentena, contigo en la distancia Saludos, vamos a la distancia Oscar, ¿cómo estás Oscar el día de hoy? ¿Me escuchas bien? ¿Qué tal? Sí, se escucha perfecto, ¿cómo están ustedes? Gustoso estar acá nuevamente con la contingencia nacional y lo que nos convoca aquí en este programa de conversación Perfecto, saludamos también a Pablo que está en los controles, Pablo ¿cómo estás? Hola muchachos, hola gente que nos está sintonizando a través del canal de YouTube Perspectiva Online Chile Oficial, muy gustoso de comenzar una jornada más de este programa de conversación contigo a la distancia, invitar a la gente a que se suscriba al canal de YouTube Perspectiva Online Chile Chile Oficial en el costado derecho de la pantalla van a poder tener un chat en donde van a poder escribir sus impresiones las opiniones que ustedes tengan y también es importante que si ustedes quieren salir al aire pueden mandar un mensaje de voz a través de los canales de WhatsApp que tenemos en cada en el poder de cada uno de los animadores que hoy día los están acompañando en sus procesos, Jaime Así es, los invitamos entonces a que nos acompañen en este nuevo programa nos envían sus saludos sus comentarios y también como dijo Pablo si quieren salir digamos al aire nos pueden enviar algún audio de voz a través de las distintas plataformas Así que comenzamos un nuevo día Oscar ¿Qué nos trae este día? ¿Hay cargado de noticias de novedades? ¿La contingencia? Tú sabes que amerita la información Bastante bastante novedades porque al tercer fallecido por coronavirus en Chile se agrega una medida drástica el gobierno introdució las medidas para frenar el avance del coronavirus en el país y es por eso que el ministro de salud Jaime Mañaliz confirmó la cuarentena total de 7 comunas de la región metropolitana Estas son Las Condes Lobar de Chea Vitacura Providencia Ñuñoa Santiago Centro e Independencia Cobriendo un total de 1.340.000 personas que no podrán salir de sus casas por un plazo de 7 días aunque es renovable en el tiempo La medida comenzará a regir mañana jueves a las 22 horas junto con el toque de queda La cuarentena total no correrá para quienes sean trabajadores de servicios públicos de salud básicos y emergencias Estamos comenzando ya en la cuenta más dura de este proceso que ha ido lentamente en aumento hasta tener una cuarentena casi total ¿Qué les parece Jaime? Sí, claro bueno tenemos cargado de noticias el día de hoy también al respecto había muchas dudas que ahí tú aclaraste algunas con respecto a esta cuarentena total que hace la gente que vive en el lugar y también cómo se va a tomar la gente que tiene que ir a trabajar hacia esos lugares entonces es importante obviamente profundizar con mayor detalle la noticia a través digamos de las páginas oficiales en este caso gubernamentales del ministerio Pablo Nos pide de sorpresa como decían anteriormente el tema de la cuarentena total en el sector oriente el más afectado debido a que ahí se originaron los primeros brotes a nivel de la de la capital de Chile y al parecer fueron los primeros brotes y fue la gente que menos tomó atención a lo que era la cuarentena preventiva y de esta manera nos vemos obligados siempre como siempre como buenos hijos del rigor a tener que guardar cuarentena a través de la fuerza es lamentable es lamentable porque habla de una de una poca concientización de la problemática mundial que estamos pasando en estos momentos no sé a qué factor se podrá deber la falta de criterio de algunas personas que se siguen movilizando si bien hay mucha gente que se mueve con mascarilla con todos los resguardos esta medida da a entender de que aún así no es suficiente y la idea es quedarse en casa absoluta y totalmente así que la invitación es esa a ser conscientes de lo que está pasando y y a guardar a guardar a guardar casa y quedarse y quedarse encerrado fíjate Jaime y Oscar que no somos el único país en donde no hemos acatado la cuarentena como corresponde hay varios videos viralizados a través de Instagram Facebook Twitter y un montón de otros medios de redes sociales en donde aparecen varios policías dando por ejemplo en Italia y en Alemania había un video en donde había gente que estaba tomando sol en una plaza acostada en el pasto en traje y baño y el policía tenía que hacerle la advertencia de que esto no eran vacaciones era una cuarentena era una media preventiva en Italia también una playa en donde había mucha gente tomando sol también hay muchas denuncias en redes sociales respecto a esta situación y aquí la idea no es que se genere una ola o como una guerra civil entre la gente que le da lo mismo al coronavirus y sale de la casa y entre la gente que hace la denuncia como corresponde y les pide por favor que no salgan de sus casas en Argentina el último video que se promulgó en las redes sociales es un video de un argentino un policía argentino con una mascarilla en donde le decía a dos niños a un niño dijo que fue a dejar su polo a la esquina y otra niña que iba a ir a acompañar a su hermana al paradero y el policía le decía yo tengo todos los días que decirle a mi hija que no puede ver a su papá porque estamos en esta cuarentena entonces ¿por qué yo sí le puedo explicar a mi hija que no puede ver a su papá y ustedes no son capaces de quedarse en la casa? y era un mensaje potente así que no queremos que Chile llegue a esa instancia así que por favor quédense en casa Jaime claro es importante entonces seguir las recomendaciones y lo que nos dice nuestra autoridad en este caso claro esta cuarentena corre para un millón trescientos cuarenta mil personas que no había dicho Oscar esperemos que todos tomemos conciencia y nos quedemos en el hogar que ese llamado súper simple súper simple no tiene otra digamos otra connotación entonces quedémonos en nuestras casas y hagamos digamos caso a las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades y también continuando con lo que estábamos hablando el día de ayer vamos a tocar también vamos a terminar digamos sobre el teletrabajo entonces recuerda que vimos ahí algunas estuvimos hablando sobre la ley que se promulgó el día de ayer así que hoy vamos también a complementar eso como el coronavirus ha puesto en marcha este experimento de teletrabajo conocido hasta ahora así que vamos a ir dando ahí algunas recomendaciones y lo vamos a ir desarrollando durante el programa Oscar muchas gracias Jaime porque va a ser un aporte para mucha gente que tiene grandes dudas respecto a cómo va a funcionar esta nueva ley pero no me quiero detener en eso sin decir por ejemplo el tema de lo que hablaba Pablo de la conciencia el tema es que tenemos tres fallecidos cuando esto empiece a aumentar en un número importante yo pienso que la gente ya va a tomar más conciencia como ocurrió en muchos países como Italia España entre otros en España se hablaba que había una mortandad de 400 personas diarias y estaban los pubs y los restaurantes llenos de gente como si fuera una época pero maravillosa pasando los felices y sin tomar ninguna conciencia de que se estaban infectando por lo tanto va a pasar aquí en Chile va a pasar en Bolivia y en Argentina donde hay que tomar grandes medidas porque lamentablemente el tema se viene complicado y la única manera de no contagiarse es no tener contacto con gente que está infectada la gente esa que anda en la calle transmitiendo el virus por lo tanto se registra se registra el llamado es sumamente necesario serlo los colegios ya continúan con su cuarentena durante todo el mes de abril eso significa se nos había olvidado comentar eso el tema viene en serio antes de continuar con el tema queremos mandarle un saludo muy especial a Luisa Lobos que se está conectando a través del chat de YouTube un saludo para Luisa Lobos hola Jaimón manda un mensaje a nuestro conductor oficial de este programa Contigo a la Distancia así que un saludo grande para Luisa un saludo a Luisa es compañera de trabajo así que un saludo desde acá un saludo un abrazo grande para Luisa y esperemos que se quede en casa bueno el tema de la educación también es bien crítica la situación que se vive en el tema educacional ya que primero se suspenden las clases por dos semanas más desde el 31 de marzo o 30 de marzo y luego se adelantan las vacaciones de invierno a dos semanas después de la suspensión de clases ya eso quiere decir que si son vacaciones significa que no hay trabajo pedagógico para los niños los niños no van a estar aprendiendo no van a estar recibiendo aprendizaje y en desmedro del proceso mismo eso quiere decir que en mayo si las cosas resultan bien de aquí a mayo volverían a clases y no tendrían vacaciones hasta diciembre las clases se terminan el 31 de diciembre ya eso es lo que dijo el ministro de educación entonces ahí también se va a generar un nivel de estrés importante porque primero hay que hacer un proceso de adaptación para que todos podamos retomar nuestras actividades los niños también deben retomar la actividad y sobre todo los niños porque los niños tienen recordemos que los niños son niños no podemos mirar la realidad desde nuestra perspectiva como adultos ellos son niños por lo tanto no tienen las herramientas que tiene un adulto para enfrentar este tipo de casos y van a llegar estresados el proceso de adaptación va a ser más lento y va a ser mucho más difícil porque no van a tener descanso no van a tener pausa hay colegios que las vacaciones de septiembre no tienen semana de vacaciones de septiembre y solamente tienen los feriados considerando que este año 18-19 me parece que es sábado y domingo más encima no va a haber mucho descanso ni mucho respiro entonces a mí lo que me preocupa es la salud mental de los niños y cómo van a verse perjudicados con este nivel de estrés y ansiedad Jaime claro yo creo que todas toman estas medidas bueno expertos que hacen digamos todo este nuevo calendario a raíz de lo que está sucediendo y esperamos que también sea digamos óptimo para que también los niños no pierdan el año escolar yo creo que eso es lo fundamental de la situación que estamos viviendo en estos momentos así que esperamos seguir todas las recomendaciones y también lo que hablábamos anteriormente ha tocado cómo también lidiar con las tareas en la casa con los niños es un tema súper importante porque tratar de hacerles una rutina tratar de un plan horario pero al final los niños están en la casa entonces se distraen con mucha facilidad con muchas cosas los sacas del lugar donde estudian habitualmente entonces por lo menos como experiencia lo puedo decir se ha hecho muy difícil estos días digamos ya estas casi dos semanas que vienen poder estudiar con mi hija en la casa así que es un gran tema y yo creo que nos va a tener también Abril bien ocupados con eso así que Oscar complejo el panorama naturalmente que están los niños y están los padres en un lugar que no corresponde en una hora que siempre estuvieron en el colegio o en el trabajo entonces hacer ese cambio y además empatizar y adaptarse al quehacer del niño con las tareas que tiene el padre con su teletrabajo no se hace fácil por eso que es una experiencia que se está escribiendo se está construyendo recién porque no no hay no hay una un antecedente anterior exactamente yo antes antes de continuar quiero seguir mandando saludos a la gente que se está sumando a la transmisión de perspectiva line chile oficial ya le mandamos un saludo a Luisa le mandamos un saludo también a Felipe Panda Eugenio Gajardo y Cristian y Rachet que se están sumando a la transmisión sumando así es se están sumando así que les mandamos un saludo bien grande y les recordamos que se suscriban al canal perspectiva line chile oficial para recibir todas las novedades muchas gracias a todos ellos por la sintonía una breve comparación el ministro de salud ha yo creo que mencionado varias oportunidades que chile tiene la mejor salud del planeta y la mejor de latinoamérica para dar un tono tranquilizador a la humanidad pero mira en comparación a la república dominicana un país que está bien alejado de lo que es chile hasta el momento hay solo 245 casos 3 fallecimientos y 543 casos ya descartados ya entonces acá tenemos mil ciento y tantos casos de ayer a hoy fueron como 200 casos que se dieron que dieron positivo eso habla más que más que de la más que de una mala gestión probablemente estoy teorizando no estoy afirmando lo que digo habla también de la negligencia de la gente al salir al no tener los los resguardos necesarios y y en base a eso se justifica si uno hace una comparación hay otros países que sí se lo toman en serio y no tienen el nivel de contagiados sí hay tres fallecimientos igual que nosotros pero nosotros tenemos el triple o el cuádruple de gente contagiada y eso se debe también a una mala gestión de nosotros mismos de no acatar bien las instrucciones afortunadamente y eso quería hacer el enlace a ver si me dan un tiempito para leerlo porque creo que es importante el instituto el instituto médico de Wuhan localidad que nosotros sabemos que partió con la con el brote del coronavirus lanzó un libro hace ocho horas atrás un libro que se llama prevención del coronavirus con 101 recomendaciones ya yo sé que no podemos leer la 101 pero creo que podemos leer un par de un par de una 99 puede ser una 99 como para partir una 100 pero creo que son importantes es como a ver del 1 al 101 ¿cuánto? ¿cuál Leo? pero vamos a partir con 3 vamos a partir por 3 porque son recomendaciones importantes ya que son como digo 101 destacar una pregunta ¿cómo ponerse usar y quitarse una máscara? es algo que está en el tema está en la palestra así que creo que es importante dice después de identificar la parte frontal posterior superior e inferior de una máscara lávese las manos antes de usarla primero que todo asegúrese de que la máscara cubra su nariz y boca que se ajuste estrechamente alrededor de la cara para formar un ambiente cerrado de modo que el aire pase a través de la máscara pero no por los espacios que la rodean luego coloque los aros alrededor de cada oreja además de la parte frontal y posterior la máscara quirúrgica también tiene una tira flexible rígida en la parte superior cuando la use con la parte delantera hacia afuera también debe asegurarse que la tira flexible rígida esté en la parte superior moldeada alrededor de la nariz o sea hay una parte que es más bien rígida más durita que es para colocarla en la nariz y después la parte que viene en el resto de la cara y después dice lavesse de ir las manos antes de quitarse la máscara empuje el lado frontal de la máscara con una mano mientras sostiene los ganchos para la oreja y retire los de cada oreja con la otra doble la máscara con la parte posterior hacia adentro y si la parte posterior no está contaminada se permite una reutilización limitada ahí hay una recomendación importante a medida que vaya pasando el programa voy a mandarme otra para que vayamos matizando un poco Jaime perfecto bien perfecto muchas gracias por esas recomendaciones Pablo y bueno continuando con el programa también queríamos compartir nos parece que Oscar ahí nos tiene una sorpresa nos escucharon en los programas anteriores parece de España que dijimos acá leímos un poema que nos llegó a través de las redes sociales de la peste del año 1800 y queríamos compartir ahora usted un audio es un video en realidad pero va a salir el audio del poema dicho en España así que no sé si Oscar está ahí preparado con el video sí aquí estoy bueno se habla en esta conversación de este señor español que va a leer el poema a todo esto el día sábado fue el día de la poesía el día mundial a raíz de esto en Málaga se hizo un artículo en una revista donde hablaba de este poema que es del año 1800 pero también ahí en España dicen que es otra autora que basó eso en la peste en la fiebre amarilla en el año 1800 así que escuchemos lo que dice este señor en este poema tan bonito y tan llamativo hola buenos días para los que no me conozcáis os diré que soy Juanjo Cardenal hoy precisamente día internacional de la poesía mi sobrina Peluca de Canarias me ha mandado un poema que quiero compartir con vosotros y está escrito por un tal Capunto Omiara en el año 1800 cuando la humanidad estaba sufriendo una pandemia la peste la peste concretamente de la fiebre amarilla y el poema reza así y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó y descansó y se ejercitó e hizo arte y jugó y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo y escuchó más profundamente alguno meditaba alguno rezaba alguno bailaba alguno se encontró con su propia sombra y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante peligrosos sin sentido y sin corazón incluso la tierra comenzó a sanar y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo y lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente tal y como ellos fueron curados que paséis un buen día un beso bueno este era el señor español que leyó el poema en el día mundial de la poesía así es que hace mucho sentido con lo que estamos pasando en este momento si nos sentimos siguiendo con las recomendaciones dale nomás me escuchan bien si se escucha bien perfecto yo quería compartir bueno retomando el tema del teletrabajo hice acá una pauta un pequeño resumen sobre recomendaciones de cómo adaptar nuestra rutina en la casa al teletrabajo y una de las cosas bueno dentro de este artículo este artículo lo pueden encontrar en linkedin es súper importante ustedes pueden poner el tema teletrabajo y pinchan contenido y ahí les va a arrojar una serie de artículos recomendaciones de distintos autores entonces dice una de las cosas que más cuesta al principio y pero que marca la pauta imprescindible en la hora de la rutina en el trabajo primero levántate a tu hora de siempre dice levántate a la hora que acostumbras para ir a trabajar te ayudará a mantener tu rutina de trabajo y descanso hacer ejercicio desayunar tranquilamente libera tu mente con lectura meditación mirar videos o contigo en la distancia como están haciendo algunos ahora no trabajes dice acá algo súper importante que yo creo que no sé si todos lo cumplimos no trabajes en pijama no es lo más adecuado ¿por qué no es lo más lo más adecuado? es una forma de decirle a tu mente que estás en modo trabajo ya por eso es importante levantarse en la mañana a la hora adecuada y cambiarse obviamente la ropa no es necesario colocarse ropa de trabajo a no ser dice que tengamos una videollamada o una reunión con algún cliente importante obviamente de poder colocarse alguna ropa adecuada lo otro que dice crea tu espacio de trabajo en la casa hará que tus niveles de concentración aumenten y seas más productivo procura que siempre trabajes en el mismo sitio mantén tu espacio de trabajo organizado adorna tu espacio si a algunos les gusta el tema de la decoración y que debe tener un espacio de trabajo ideal una silla cómoda una luz natural y obviamente tener agua para hidratarnos muy bien eso quería comentar con ustedes que es la primera parte y luego en el programa vamos a ir desarrollando más consejos y más excelente sugerencia excelente sugerencia Jaime adelante Pablo si complementando con algunos datos quería retomar una de las de las secciones que hicimos en uno de los primeros programas donde estuve yo que son las efemérides como parte de la cultura general no nos tenemos que olvidar que hay sucesos importantes cada día el día de hoy por ejemplo se fundó el equipo argentino Racing de Avianea un día como hoy en el año 1903 en 1942 un 25 de marzo nació la cantante Aretha Franklin y no solamente ella también en 1947 o sea un par de años después nació Elton John un 25 de marzo y también nació como como último en 1965 varios años después nace Sarah Jessica Parker actriz estadounidense un 25 de marzo cosas que pasan un 25 de marzo Jaime perfecto y quería terminar continuando no sé si Oscar quiere más recomendaciones yo tengo dos recomendaciones importantes para darle un poco más de no tanta seriedad al programa una de las medidas que tomó que aparece en las redes sociales dice para que la gente deje de salir a la calle dice colocaremos un testigo de Jehová afuera de cada casa para evitar que nadie salga de sus hogares que te parece la medida Jaime está bien no excelente sí el sentido bueno eso lo hemos comentado el sentido del humor importante en estos tiempos y una reflexión de alguien que está ya en está en cuarentena dice antes yo quería pasar agosto ahora con quien pase marzo me conformo ¿qué les parece? claro hay otro meme que salía que aparecía decía bueno el que sobreviva escriba la constitución a su pinta y así hoy y eso así aparece la creatividad aparece mucho que la creatividad en estos momentos de crisis así que es importante y como lo hemos dicho en los programas anteriores si bien todo eso suma digamos para sacarnos un poco de esto pero siempre informarnos por los canales oficiales gubernamentales y no dejarnos llevar digamos por la primera información que aparece y que a veces no es verdad y solamente nos hace desinformarnos en esta situación Pablo si tengo mira tengo tres recomendaciones importantes para lo que lo que depara más adelante son tres me parece que son fundamentales cómo prevenir la infección del coronavirus cuando se viaja en transporte público cómo se previene la infección en el lugar de trabajo y cómo prevenir la infección en ascensores ya todo esto sacado del artículo que publicó el departamento de médicos de la ciudad de Wuhan ya cómo lo prevenimos primero cuando se viaja en transporte público que hay mucha gente que todavía lo utiliza y dice los pasajeros los pasajeros en transporte público como autobuses metro transportadores aviones deben usar máscaras faciales para reducir el riesgo de infectarse en espacios concurridos selle los pañuelos de papel usados en una bolsa de plástico antes de desecharlos inmediatamente en un contenedor cerrado con la etiqueta desechos residuales o desechos médicos para evitar la propagación del virus eso son recomendaciones importantes o sea no es una cosa de que me la tengo que colocar o no tengo que salir con mascarilla después cómo prevenir la infección en un lugar de trabajo mantener el lugar de trabajo bien ventilado eso es importante no escupir en público puede escupir en un pañuelo de papel y luego tirarla a la basura cuando sea conveniente tosa o estornude en los tejidos mientras cubre completamente la nariz y la boca selle los pañuelos de papel usados en una bolsa de plástico la misma recomendación colocándole la etiqueta desechos residuales o desechos médicos y lavarse las manos con frecuencia para mantener la higiene personal evitar todo tipo de reuniones sociales durante la epidemia esa es una recomendación del hospital y cómo prevenir la infección en ascensores hay mucha gente que vive en edificios con ascensores todos los días se debe desinfectar a fondo y con regularidad varias veces con radiación ultravioleta 75% de alcohol o desinfectantes que contengan cloro todos los días minimice los riesgos de infectarse por estornudos tomando los ascensores solo si es posible o sea recomendación ocupar la escalera y mantenerse activo físicamente y luego use una máscara una mascarilla antes de entrar al elevador si alguien estornuda en el elevador mientras no tiene máscaras cúbrase la boca y nariz con la manga del brazo y tome esa medida hasta que salga del ascensor esas son recomendaciones y también contar que hubo una persona que fue al doctor por este tema del coronavirus llegó muy preocupada a preguntarle al doctor doctor tengo un problema muy grande con mi marido dice ¿qué le pasó? le dije no, lo que pasa es que parece que es un síntoma del coronavirus mi marido se crea ascensor le dijo pero si es algo del coronavirus que pasa inmediatamente le dice no, es que no para en este piso así con el humor a propósito Jaime de lo que disculpa de lo que decía Pablo de una de las medidas no escupir un llamado a los futbolistas que son contra buenos cuando están jugando así que mucho cuidado con eso oye quiero poner en la paleta a ver si podemos ayudar entre los tres porque hay siguen opinando en el chat y hay una pregunta que están formulándose y se está generando un pequeño debate en el chat que me gustaría que nosotros pudiésemos complementar Cristian González pregunta qué tan cierto es que el virus se puede matar bebiendo alcohol Luisa Lobo dice tendría que ser alcohol solo en los 90 sería algo como aguardiente recordarles que hasta el momento no se ha encontrado la cura para el coronavirus el virus no se puede destruir y eso si puedo tomar alcohol yo creo que no es una buena medida el virus todavía están buscando el antídoto para derrotarlo y todavía no se encuentra el antídoto así que ninguna de esas posibilidades puede ser que maten el virus si pueden prevenir la desinfección y a nivel corporal tomar aguardiente para desinfectarse creo que un poco tirado de las mechas pero la respuesta es no hay ningún elemento que mate el virus todavía no se si ustedes quieren complementar con algo no 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 bien si lo habíamos hablado en los programas anteriores bueno también el tema de los mitos que salía sobre el agua caliente que también eran mitos verdades que decía no se si ustedes escucharon que decía también tomar agua caliente que mataba también el virus y bueno lo hablamos en el primer programa y salió también un infectólogo también haciendo todo la desmentir digamos todo lo que aparece en redes sociales y en los grupos así le quería comentar que me llegó un comentario de Alejandro acá en comunidad en la comunidad BM me dice extraño la epidemia de mi generación donde solo era el piojo Oscar es cierto la pura verdad bueno un saludo para Cristian González respecto a su pregunta del hay que tomar alcohol para matar el virus salió a raíz de un video de una dama española me parece que decía que había un libro de una revista médica de Alemania estudio clínico decía entonces que decía que había que el virus moría con el alcohol etílico o sea había que ella invitaba a todo el mundo a tomar a beber a emborracharse para que no tuviera digamos especialmente los que estaban contagiados para matar el virus pero eso como diría Gary Medel es una falacia así que te corrijo fue Eduardo Vargas ¿quién fue? Eduardo Vargas Eduardo Vargas fue una falacia te equivocaste futbolista menos más que me dijiste Caceli ¿qué sucede? un saludo también acá un saludo a la distancia también a Cristian González un saludo gracias por los comentarios y saludos sí un saludo para él perdiste el audio estamos dale nomás Jaime te escuchamos perfecto sí lo último que quisiera es reiterar los saludos y agradecimientos a la gente que nos sintonizó en el chat estamos mostrando en estos momentos el chat Cristian González Luisa Lobos Felipe Panda y me falta alguien más estoy seguro sí Estefanía Parodi también se suma Cristian parece y Cristian y Rachet Cristian y Rachet también y Estefanía Parodi también un saludo para ella que nos sintonizó el día el día de hoy Jaime bueno y cada día ya el día 5 de cuarentena cada día se nos pasa más rápido el programa esperamos de a poco vamos tomando ritmo no es fácil esto comenzó bueno explicaba alguno ahí durante la tarde que esto comenzó como un juego así que y obviamente después de nuestro trabajo de oficina en casa poder acompañarnos un instante a cada uno de ustedes así que nos despedimos el día de hoy se acabó el programa solo dura media hora recordarles que el próximo programa es el viernes ahora empezamos una tanda día por medio sí exactamente así es así que el día viernes vamos a estar nuevamente con ustedes con la información del día la contingencia bueno todo lo que está sucediendo así que gracias por la compañía contigo en la distancia Pablo un saludo para todos recuerden suscribirse al canal Perspectiva Online Chile Oficial para tener muchas más novedades de lo que vamos a estar haciendo mañana vamos a tener la cuarentena deportiva en la sección número 7 a las 7 de la tarde así que prepárense con todos sus implementos deportivos a las 7 de la tarde nos encontramos y el día viernes contigo en la distancia en una nueva edición eso nos vemos Oscar que estén muy bien chau chau nos vemos el viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!